¡Suscríbete al canal! ¡Corte el rollo! ¡Estamos a tope! Una ciudad que me va y una gente que me va. Reno. ¿Y su grupo de amigos? Cora. Se acabó la fiesta, chicos. ¿Tú crees? ¿Y su atentísimo banco? Me portaré bien. Dakota. Gobierna a los del Iguán Azul y a toda la clientela. Ni se te ocurra ligártela. Pero el negocio es el negocio. Vamos a hacer un trato. ¿Qué trato? Cora me ofreció el 20%. Sube la oferta y el dinero es tuyo. Yo no comparto mi dinero con cualquiera. A menos que tenga que hacerlo. Tienes que hacerlo. Casi pude conseguir 20 millones de dólares. Pero tuve que enfrentarme a los mejores. Te dije que alquilaras un Suzuki Samurai. Lo único que tenía que hacer era vivir lo suficiente. ¿Qué quieres? ¿Matarme? Para recoger el dinero. Si lo consigo, me largaré. Si no, enterradme bajo el Iguana Azul.